no quiero que me expliques esa parte esa me la vas a explicar ahora cuando veamos ahora qué querías hacer yo estaba esperando a confirmar una vela inteligente no 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 yo te estoy preguntando si tú querías el puré de papa un day trade swing trade un corto un corto yo te voy a decir algo voy a ponerte las velas de hora velas de hora ahí está velas de 30 minutos y aquí velas de 15 minutos y esta es la parte que siempre hemos hablado trujillo que se dice que tiene que decir el sí o cuando hay un movimiento alcista acá solo hay largos como es los largos son más prósperos de los cortos los largos son prósperos los cortos son oportunistas y te digo que no valen la pena porque no vas a cubrir ni el costo de la transacción así que de la única manera que usted entra en un corto y una tendencia a la alza en un en un rally como miren esto miren lo que pasó hoy miren empiecen a mirar la vela del día miren el mínimo de ella miren eso eso se llama la doji patas largas más increíble que hemos visto en un día significa que ella nos mandó un mensaje que nunca más va a ir ahí y que rechazó todo esa caída y volvió a su apertura estamos todavía a cuántas horas hora de la apertura de junio 8 cuántas horas nos faltan que me calcula dos horas nos quedan para las horas cuánto nos queda no sobra 15 minutos ahí significa que si cierra hoy ahora mismo cierra el día junio 7 tenemos una doji patas largas pero la pata larga está para abajo significa que hizo una demostración de rechazo a mínimos no sobra 15 minutos así que mañana vamos a romper treinta y dos treinta y dos todos estos máximos que ya trató todos esos máximos que ya trató todos estos máximos que fue tratado ella va a romper así que vamos a marcar lo toda estoy hablando en la clase en toda idea de cómo se opera en un rango es a partir de ese número ok 31 100 7 71 a partir de 31 7 71 va a venir todavía la construcción porque ese es resistencia resistencia eso se llama resistencia ok resistencia pero vamos a construir ahora que te vamos a construir quien me ayuda eso se llama resistencia que se va a construir ahora por lo menos no resistencia en que se va a convertir resistencia ahora en el nuevo soporte en el soporte en el soporte así que vamos a construir va a venir un es hasta aquí hasta de más 50 y en 50 va a producirse una resistencia pero ya vamos a tener soporte en 31 7 71 viene un fundamento y sexto se va al bolímenes pero es un fundamento no importa el mercado este está diciendo espejo mágico quien es el más feo de mi casa tú tú eres el más feo de tu casa el mercado te está diciendo esto se va a poner más caliente ahora sin analizar vela de entrada vela inteligente no 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 se dice nada de eso ese doji patas largas descomunal que ha ido el que se ha producido ahí va a terminar positivo dentro de dos horas ella va a estar positivo que va a producir esa condición de producto positivo si termina en el máximo esa vela qué tipo de vela tenemos ahí vamos señores la vela ese tipo de vela abajo significa una cosa arriba significa otra de continuidad de qué libérula libérula de qué libérula lo están hablando ustedes hombre acá ok revisen que ya lo dimos hace dos días así que eso es lo que yo quiero que ustedes que ustedes ahí tenemos tendencia a la alza aquí no puedes ponerte loco con un corto porque estaba escrito desde el comienzo que el corto te iba a arrastrar en cualquier momento así que ese es el primer error que comete el operador que hizo esta operación sin contar con el CEO el CEO tenía que haberle dicho a José Pui oye esto no es un movimiento de 15 minutos lo que quiero que tú entiendas Pui para poder poner largos y cortos en proporción en operaciones dentro de un día intraday en cualquier fondo de inversión para que usted pueda considerar que se puede hacer largos y cortos partes iguales o con comodidad o con una probabilidad que tiene que producirse que tiene que tiene que haber y que no tiene que haber en en la estructura de promedio del día que tiene que haber quien me quien puede determinar o entender que estoy preguntando tiene que haber un rango no que tiene que haber que tiene que haber y que no tiene que haber para que usted pueda hacer un corto por sobrecompra un largo por sobreventa que tiene que esté pasando la bola de boli las bandas las bandas no porque ha estado todo el día por el día y ella no ha producido un solo corto no que tiene que haber y que no tiene que haber vamos José Fui extrújate el cerebro nada de rotación hay una cosa que tiene que haber y hay una cosa que no puede existir nada de pena nada de nada toque de las bandas a partes iguales no para que tú tengas la oportunidad de operar en intraday con largos y cortos con una proporción de cómoda como se producen todos los días no puede haber vela inteligente en promedios mayores escríbanlo porque ustedes se lo olvidan esto mañana ya ahorita en cinco minutos ya ustedes lo perdieron de la memoria ustedes no pueden pretender capturar un corto o un largo si en promedios mayores tenemos una tendencia a la alza aquí no hay chance para en ningún momento del día meterse en un corto o en tendencia a la baja no hay chance para meterse en ningún largo si la vela del día te está diciendo lo que dijo ella hoy no puede haber oportunidad para corto porque yo te voy a enseñar en qué momento del día este día que tenemos acá hubo alguna posibilidad de corto aquí dímelo ningún corto entonces para que usted pueda tener cortos o largos usted tiene que descubrir quién es tu vela regidora si la vela del día te está dando te está guiando esto es lo que estamos teniendo para el día si la vela de hora te está diciendo esto es lo que estamos eso son velas muy largas son 60 minutos entonces usted no me puede capturar un corto como este que está aquí en velas de 30 minutos para buscarse 38 dólares porque 38 dólares no le cubre a usted el gasto de comisión del broker o para capturar esta de 15 minutos aquí no, no existe si usted quiere tener acceso a los cortos o a los largos usted tiene que descubrir que no puede haber una vela inteligente en velas de oro de hora y mucho menos la del día de hoy que fue algo espectacular no puede haber ahí 30 minutos hay una vela inteligente en 30 minutos y yo no puedo arriesgarme ni en 1 minuto 5, 15 hacer ninguna operación de corto porque no tienes un break no tienes un chance así que tiene que haber una vela inteligente pero se tiene que agotar porque aquí ustedes lo hemos visto montones de veces no hemos pasado miren cuántos días en qué en qué rango hemos estado cuántos días hemos estado en un rango minúsculo pírrico y ahí cuando se sale de la banda superior ya sabemos que podemos hacer un corto y cuando se sale de la banda inferior ya sabemos velas de 15 ya sabemos que le podemos hacer un largo porque está un rango débil en el mercado pero si tú me dices a mí si tú me dices a mí que en un día en un día en un comportamiento como este a usted se le ocurre hacer un largo usted aquí tiene que salir directo para un hospital psiquiátrico porque eso no es momento de largo eso es momento de corto nada más que vas a capturar este largo aquí oportunista ay ay y con qué velocidad se movió ese largo porque estoy seguro que eso fue una locura ese día teniendo en cuenta lo que pasó después o lo que pasó antes así que la primera decisión que tiene que tener el CEO es decirle al operador por favor para los cortos por qué te quieres enfrentar al mercado por qué te quieres enfrentar por qué quieres ganar un 2% si el mercado te está dando un 18 tú cambiaste tú cambiaste vamos a ver el mínimo o sea el mínimo y máximo del día alguien me lo puede buscar cuánto fue el mínimo y el máximo del día hasta ahora cuál fue el mínimo y el máximo del día cuánto fue la diferencia usted intercambió usted intercambió en vez de estar desde aquí hasta aquí aquí yo paré ya yo paré todo el día operando yo paré ahí ahí tienen la la prueba en el canal de en vivo ya yo paré ahí en ese nivel ya se acabó profesor la diferencia 2000 2369 dólares 2369 o sea tú renunciaste a ganar 2369 dólares porque tu CEO no te dio a ti la orientación aquí no me toques un corto yo no entiendo por qué se persiguen cortos en criptomonedas me puedes explicar eso o sea por qué se persiguió una posición porque las criptomonedas me van a tirar porque él ve él ve que están sobrecomprados todos los niveles y él piensa que va a haber un agotamiento del mercado él ve que en velas de de 1 5 15 están pero te acuerdas que lo tocamos escúchame todas las veces que ella se salía de las bandas yo cerraba la posición ahí está la explicación porque hay un punto que me pueden no tomar la orden el profe cerró en 175 y subió 300 dólares más ay Dios mío quien quien alcanza esos niveles porque sucede muy rápido sucede muy rápido yo no quiero quedarme con la posición colgada ya le saqué un 480 un 471 estoy bajándome 175 dólares más si puedo capturar ese máximo porque yo observo las sobrecompras para cerrar mis compras no para capturar un 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 oportunista tú estás entendiendo José lo que quiero decirte sí señor ese es el problema donde lo capturaste si ponemos aquí mira entraste aquí ahí es fallido porque en ningún momento el 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 gerente no solamente el CEO la lectura del CEO estaba ausente la lectura del gerente el gerente tenía que haberle dado un cocotazo al operador oye que tú estás haciendo la posición de gerente es la que te voy a decir ahora vamos a imaginar que abriste una posición y perdiste 230 dólares en la Bitcoin y cerraste la posición con pérdida porque estabas haciendo un corto vamos a a poner esta porque esta es la pregunta que se está haciendo estoy seguro que se está haciendo Trujillo vamos a imaginar que que estás en esta situación capturas la sobrecompra esta ok y quieres hacer un corto aquí para cerrar acá perfecto pero no lo hiciste en algún momento capturaste el corto no tan alto significa que cuando vendiste no estabas en el máximo estabas en el mínimo de alguna vela inferior y no se puede vender en los mínimos de ninguna vela vamos a imaginar que abres el corto no cae cayó porque cuando abriste el corto tú tuviste una oportunidad para cerrar pero confiaste que podía seguir cayendo vuelve a la apertura y tú no la cerraste eso es un fallo del operador pero cuando se revierte la posición vamos a imaginar que no fuiste capaz de cerrar en la apertura y evitar perder 230 dólares porque yo hoy entré cuatro veces y generé pérdidas de 38 49 hay una miseria y tenía un bitcoin porque estaba apuntando el precio de apertura era mi precio de salida pero no podía ponerla porque entonces me la tomaban entonces tenía que lanzar la orden ya tan pronto se acercara y me tomaban unos centavitos por debajo me producían 38 dólares porque caía 30 dólares 23 dólares ustedes saben que ese es el intercambio de la bitcoin 20 dólares 30 de una vela es muy difícil entrar ahí porque cuando pones la orden limitada contra la apertura ella te cierra entonces donde está porque te busca un mejor precio ahora vamos a imaginar que abriste el corto cayó vamos a imaginar que no cayó el corto que hacías en ella porque aquí perdí el pulmón por tres meses cada noche diciéndole a ustedes abriste un largo no funciona el largo cierra y que haces después no te me quedes catatónico lo que lo que han llegado alumnos a las monitorías porque porque la base la base de este negocio es si cambió la estructura de negocio cambia usted si no funcionó el corto porque no entraste en largo ahora la otra cosa me logramos que disculpa te interrumpo que o sea lo primero que uno tiene que saber dónde vas a cerrar siempre la posición que se abra va a estar bien siempre y cuando usted sepa dónde va a cerrar y hemos estado implementando la técnica de las rotaciones negativas y las rotaciones positivas así que cuando uno se aventura a abrir la posición sin tener la rotación estás tirando una moneda al aire pero así mismo se tiene que reaccionar al tomar pérdidas o tomar ganancias porque sigue la indecisión ya que no hay una rotación clara ahí están mira ahí están las velas de él ahí están las velas de él ahí está 30 minutos me trabajaste con qué vela 30 15 20 con cuál vela me trabajaste 30 minutos del día de ayer si es ayer o ayer si se lo dije ahorita pero usted se apartó a ver entrada a ver a ver 6 lo tiene yo se lo mandé la captura a ver la captura vamos a ver acá vamos a vamos a ver la captura a ver entraste el conto lo abriste aquí después que cerró la vela esa esta flecha azul que significa sí señor ahí fue donde lo abrí si estás al lado mío te voy a hacer así oye campo que tú estabas haciendo en el mínimo vendiendo algo no en el mínimo no se vende nada ya ahí está explicado todo porque pudiste haber capturado un conto aquí y miren todo el conto que te dio o pudiste haber capturado un conto aquí ok y mira todo el mínimo que te dio pudiste haber capturado un conto aquí porque esto es una apertura esa vela era una apertura o sea que aquí no estaban las condiciones del CEO de hoy que nada más funcionaban largo no esto era un día variando variable junio 6 así que no hemos desgastado haciendo análisis de junio de junio 7 pero no importa lo que te dijo ahorita vendiste el mínimo ahí se murió todo entonces en días como esto que era ayer que no había una vela inteligente en hora hoy en día vamos a buscar la vela inteligente de ayer vamos a buscar vela inteligente de ayer en velas aquí tenemos acá vamos a ver ayer tuviste un día como este ¿verdad? este es junio 6 ¿verdad? ahí nada más funcionan largos ahí nada más funcionan largos o sea el CEO con fecha junio 6 también tenía que haberte dicho largos aquí son solamente funcionarios el que me haga un largo aquí es bipolar ok ahora tu gerente tu gerente en tu posición tenía que haberte dicho ¿por qué vendiste en el mínimo de la vela? porque cuando vendes el mínimo de la vela te quedas sin recursos para un short squeeze para un una oportunidad porque estos son velas de 30 minutos ¿verdad? sí te diste cuenta yo no tengo que ver la vela de 15 minutos pero estoy seguro que en velas de 15 y de 5 estuvieron las bandas del Baron las bandas del sur sobrevendidas por eso se produce esta vela que tenemos acá esta vela si tú me buscas las bandas de la vela esa vela de las 10 y 30 en velas de 15 y de 5 tú vas a ver que tú estabas aquí sobrevendido y ahí nada más que había un largo vamos a buscarlo porque es importante que la gente ya nos pasó hace unos días cuando un alumno trajo un ejemplo le dije porque en 15 todo comportamiento de 30 minutos contra EMA 20 en 5 y 15 15 está entre EMA 20 y las bandas de Bollinger de abajo y 5 ya debe estar allá abajo así que vamos a buscar ¿qué le pasa a mi mouse ahora? ¿por qué? vamos a buscar acá 5 acá 15 y acá 30 porque esta gráfica por alguna razón vamos a ver vamos a buscar 3 gráficas acá 3 gráficas así que tenemos 5 aquí 15 y aquí 30 vamos a buscar el despelote de ayer 14 9 aquí están estas son tus velas tu maravilla de entrada fue aquí ok tu maravilla de entrada ok eso ya sabes que el único error que cometió el operador fue que vendió el mínimo se venden los máximos se compran los mínimos de las velas ahora vamos a buscar la relación que tiene la vela de 15 y su relación con esto vamos a buscar ahí vamos a buscar tienen que apagar micrófono tienen que apagar micrófono para que me ayuden porque se aparece la cara tuya constantemente cuando estás haciendo ruido 6 2 y 45 aquí está ahí ya lo veo lo viste no donde están las velas no sí claramente sobrevendida en 15 vamos a buscar 5 minutos uy si esto se fue al sur ayer vamos a buscarlo 5 vamos a buscar 5 uy que estamos haciendo acá 6 6 6 6 6 Trujillo ya tú descubriste cómo poner la fecha y la hora y que vaya a ese lugar ¿verdad? porque tú sabes que estoy haciendo el trabajo de Botonzo ¿no? 10 no ya te hubiera dicho porque lo teníamos en TradingView lo teníamos en TradingView aquí debe estar 10 de la mañana 11 10 uy santo cielo que Dios nos ampare tú ayer estabas bipolar pero no ya aprendiste ya aprendiste qué es lo que no puedes hacer no lo primero que no se puede hacer es lo primero la definición la definición así directa y clara para operar es que no puedes comprar el máximo de ninguna vela cuando se compra el máximo de una vela porque hay reglas y excepciones de las reglas cuando se vende un mínimo alguien que me puede ayudar cuando se puede vender un mínimo vale abra el micrófono dígame cuando se vende un mínimo porque lo tenemos en pantalla cuando cuando único se puede vender un mínimo se produce una aportación de y ves que cada mínimo es no importa vamos a imaginar que no capturaste el máximo y vendes el mínimo y sigue funcionando pero tú tienes que dar tú tienes que saber que estamos en un sell off en una liquidación donde se puede comprar máximo en algo como esto porque sabes que hay un cambio de swing y entraste mal pero solamente tienes que esperar que el máximo va a venir va a estar cubierto ok ya eso es todo pero en el momento que tú estás negociando velas de 30 minutos tú estabas vendiendo acá y ese instante de las 10 y 30 11 de la mañana porque exactamente fue la vela de las 11 de la mañana 11 de la mañana aquí está 11 y 15 11 esta vela si tú vendiste a cuánto vendiste dame los datos para ver si déjame buscar a dónde ya le digo vamos a ver acá uy qué estoy haciendo ya tú me lo habías enviado al canal me lo habías enviado al canal 10 y 30 10 y a 31 2 48 31 y 2 48 31 y 2 48 santo cielo dios mío qué guapo tú eres no yo había salido y me fui con la aplicación y cuando abrí la aplicación la cuenta estaba en cero no 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 y tú dejaste esto solo sí sin tuve que salir de apuro no bueno pero ya te tengo que decir que no lo puedes hacer porque aquí tenemos una ballena en la escuela que ha montado su sistema operativo para trabajar en todos los lugares incluyendo incluyendo su auto incluyendo su auto vamos a ver si lo encontramos no no se puede tú tienes que andar con una maleta incluyendo su auto él tiene todo él lo tiene todo vamos a ver si lo encuentro rápido él no puede no importa él se refresca ahí se congela recupera no él tiene montado él ya tuvo esa experiencia y perdió uy vamos a ver vamos a ver él tuvo esa experiencia y le dije no lo mismo que te estoy diciendo y lo oí a la hora me mandó esta imagen ahí está ahí está él está en su casa él se compró ya su isla ok y él tiene donde quiera que va él va con su material no 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 porque cualquier telefónica aquí te vende una tableta con un celular incluido que estás conectado donde quiera que vayas no te sale nunca estás off no tienes que ir a una cafetería a buscar a buscar conexión o no tú compras en ti móvil o en Verizon cualquiera una tableta con conexión a internet y ya porque tú lo que no puedes estar despegado de esto porque te costó 230 dólares sea la primera medida que tienes que la imagen al telegrama a ver en tu cuenta sí ahí está ese es su auto no no esto está uno tiene que estar conectado esto tiene que estar conectado te voy a mostrar algo tú tienes que estar conectado a todo un hombre de la ciencia de la electrónica tú no puedes estar aquí improvisando vamos a ver vamos esto fue lo que yo compré ayer para mí ya una maletica hay que abrir la tableta mía mira que es sexy mira que es sexy mira eso que es sexy mi mujer mira que es sexy luzco yo yo me pongo la maleta ahí al ladito ahí y yo luzco como ese pendejo que está ahí mira ahí te cambia hasta el rostro ahí cabe ahí cabe la tableta y esa tableta está conectada en 100% cada hora cada minuto en internet porque al pedo este negocio no nos podemos llevar tú no puedes estar desconectado tú tienes que andar con tu tableta y cualquier problema permiso que tengo que ir al baño pero ya estoy mostrando en pantalla donde vendiste ok no lo hagas más porque uno tiene que negociar donde uno quiere si usted contra las bandas usted tenía la sensación de que podía producir todavía un mínimo perfecto y por qué no cerraste contra este mínimo porque esto se llaman cortos oportunistas donde uno le va a buscar vamos a imaginar que está 31 248 y vamos a ver que bajó a 31 141 apenas vas a cubrir el gasto de la transacción 100 dólares para ganar apenas vas a cubrir el gasto ¿lo me entiendes? por eso hay cosas que no se pueden hacer con la Bitcoin porque son 5 dígitos y no te va a dar chance la cantidad que hayas comprado con el apalancamiento que hayas comprado no te daba oportunidad a cubrir el costo y la pérdida que produciste la mitad son costos de transacción ¿verdad Trujillo? ¿cuánto fue el costo de la apertura? así es como lo vimos ayer te colaron más por el corto que por los largos exactamente entonces tienes que tener mucho cuidado cuando abar cuando abras un corto tienes que tener una ventaja enorme porque no te va a dar para cubrir el gasto ¿tú me entiendes? los 230 dólares que tú perdiste no fue por la transacción solamente si no fue todo ahí hasta la tía entró ahí pero ese es el fallo que tuviste tuviste un corto y pudiste haber cubierto con los 100 dólares todas las transacciones hubieras terminado neutral pero aquí cerraste después ¿a cómo cerraste? el cierre fue a 31.404 el costo fue de 30 dólares creo que el apalancamiento fue lo que lo cerró ¿no? me cerró la misma aplicación ¿cuánto te apalancaste? con 100 200 y pico de dólares con 100 de apalancamiento 100 de apalancamiento uy un macho un macho vikingo un macho vikingo pero no importa esto no importa es vamos a hacer vamos a buscar dónde cerró el 404 claro que como no estabas como no estabas presente ella te ejecutó eso no existe en el mundo corporativo el broker no te ejecuta no te ayuda a salvar ¿tú me entiendes? no te ayuda él deja que te vayas en negativo y después te dice oye house core margin core dame lo que me debes al menos estas plataformas te salvan y te dicen se acabó el dinero te cierro la posición al menos nos ayuda en eso así que esta es la enseñanza la primera tú tienes que estar conectado tú tienes T-Mobile o Verizon AT&T AT&T vas a buscar AT&T y AT&T vamos a ver qué tiene vamos a hacer una promoción AT&T que no me va a pagar ahí está vamos a ver AT&T libre data 5G 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 porque cuando tengamos de verdad 5G esto va a ser muy fácil la vida va a ser muy fácil vamos a ver internet wireless cell phone dia vamos a ver si es aquí wireless phone plan tienen que tener una tableta una tableta vamos a ver 5G vamos a ver tiene que tener aquí todo el plan pero no tienen a ver dónde están las tabletas ok vamos a buscar vamos a ser positivos acá vamos a ser proactivos vamos a ser proactivos vamos a ser proactivos aquí ACC4 plan tablets aquí está cuánto cuenta una tableta tablets a ver 30 dólares mensuales la tableta una Samsung uy S8 5G 128 boom vamos a ver si es eso lo que ahí está no sé tienes que entrar allí preguntar quiero una tableta que esté conectada todo el tiempo a la internet y ya yo tengo mi medidor de presión y medidor de azúcar conectado a la internet diente pum ahora mismo me tomo la presión y automáticamente entra el sistema así que tienes que tener una tableta de 8 pulgadas de 10 pulgadas que esté conectada a la internet y si no tienen ninguna que es lo que hacen ellos te dan un como un memory stick que se conecta que es un celular chiquitico se conecta y se conecta a todo lo llevas tú llevas ese hard spot usted conecta ese hard spot que son son así son unas cajitas así pum y usted donde quiera que va usted conecta su laptop su PC su el tractor eso es un celular que se conecta al internet y ese es tu hard spot donde quieras vas para el barco y se conecta vas para la montaña y se conecta todo el mundo se conecta ahí como se conectan a tu celular no tienes que traer nada o sea que hay muchas variantes para que tú estés conectado pero todo el problema que tuviste fue que vendiste el mínimo y bueno el sistema te cerró porque bueno te protege la cuenta eso es todo el fallo que tuviste vendiste el mínimo y como no estaba atendiendo la operación vendiste este mínimo para cerrar el corto y después el broker te ejecutó aquí no hay mucho que aprender o sea no hay mucho que que es escrutinial ahí está todo bien claro vendiste el mínimo como entiendes vendiste el mínimo no se venden los mínimos vamos a imaginar vamos a imaginar vamos a imaginar porque en una vela es el mínimo pero en otra vela es el la corrección o en o en otra vela es el máximo porque es la apertura tú tienes que determinar qué vela vamos a ver en velas de 30 minutos vamos a ver velas de hora en qué momento estaba qué día es 5 6 en qué momento en qué momento vamos a cortar estas líneas que ya cumplieron su en qué momento 6 6 6 6 6 6 ahí está en qué momento ahí está en qué momento en velas de hora tú tenías aquí está ahí estaba tu corto bien tú puedes observar que en velas de hora tú no estabas vendiendo el mínimo de la vela de hora tú no estabas vendiendo el mínimo de la vela de hora ¿verdad? no lo no lo vendiste por encima de corrección un buen lugar para vender ok pero qué pasó en la vela de una hora quién me lo explica qué pasó en la vela de una hora quién me explica ella ella llegó a 31017 y rechazó ese mínimo o sea que las velas de 15 y de 30 minutos no te dieron el alcance del swing del mercado tú no podías haber hecho un corto contra la vela esta porque ella había rechazado iba en camino y cuando la capturaste creías que iba a caer y ella estaba subiendo y cerró ¿dónde? aquí en vela del día ¿qué es lo que estamos teniendo hoy? stop ¿qué es lo que estamos teniendo hoy en la vela del día de hoy de la bitcoin que ha rechazado todo ese mínimo o sea que cuando tú me operes la otra cosa que tienes que hacer es que necesito que construya el sistema para toda la posibilidad de gráfica que admita tu tu pantalla lo máximo un televisor con 4 otro televisor con 4 el broker que tenga te tiene que dar ese chance porque lo que estamos teniendo ahora lo que estamos teniendo ahora en velas de día es eso mira esa vela ella ha rechazado todo el mínimo así que aquí no hay corto esto te metiste a vender el mínimo de una vela de 30 minutos pero la vela de una hora ella había rechazado todo ese mínimo de 31.017 hasta 31.248 había rechazado todo ese mínimo así que ahí no se hacía en corto ahí se hacía en largo ¿no te compone un ejemplo de estación? entra al canal de nuevos alumnos de configuración de pantalla nuevos alumnos ¿qué quiere que veas ahí? mira mira esa configuración que nos llevó mira esa configuración no se le escapa ni una parábola y cazar no, ahí no se escapa nadie ahí no se escapa un cristiano ni un musulmán ni un judío ni un ateo ni un pagano ni nadie ahí ni un orilla se escapa ahí no hay manera que a ti se te escape algo ahí está bien bien fina ¿está haciendo eco por ahí? ¿está mirando en vivo? ah mi esposa está teniendo un un sueño erótico conmigo viéndome en el tito en vivo ay mira mi esposo así que ahí no hay manera que te escape tienes que construir un centro de negocio como ese y tienes que si te sales de este centro de negocio usted pueda estar conectado con una tableta porque esa no puede salir de tus manos y te advierto lo que me costó la cosita que me compré en Amazon no llegó ni a 20 dólares una cosita ¿cuánto pagué por ella? no sé cuánto 19 dólares 34 dólares vamos a ver cuánto vale 54 dólares piel muy suave preciosa piel y tiene el fiche que te rejuvenece mira como te un momento un momento por favor ya tienes ya tienes el micrófono ¿se es perdiendo una conexión o yo la perdí solamente fuiste el que te volviste conectado y hay algo ahí que cuando hago algo ella Google Meet se va ¿José estás ahí? sí señor así que eso es todo lo que lo que hemos revisado con tu operación no hay no hay no hay no hay mucho que analizar ahí violaste una cosa que se llama no tener la altura el vínculo de todas las velas que tienes que tener para operar hay que ver porque en algún lugar vas a encontrar una vela regidora en algún lugar vas a encontrar una vela inteligente en algún lugar vas a encontrar yo necesito que hagas consultoría con Trujillo de las cosas que tú no puedas entender ahora para que vayas puliendo porque ya tú estás listo solamente tienes que pulir esto esto que te pasó aquí lo único que tiene que pulir es el concepto que no se venden los mínimos ni se compra los máximos porque vender el mínimo significa que en cualquier instante usted la posición ya queda queda neutral y queda negativa comprar el máximo y ya estás a no ser que el rally es un rally tan fuerte que usted dice compro el máximo porque no puedo tener la opción de que voy a tener un retroceso en la próxima vela y comprar mejor ya yo compro porque es un rally lo otro es que con ese capital no había necesidad de entrar a Bitcoin no con 100 con 100 con 100 caballeros pero otra moneda le da una oportunidad oh no tenía 10 mil dólares cuidado tenía 10 mil dólares no pero tenía muy poquito gap para que le liquidaran la posición claro tenía muy poquito gap para que te liquidaran la posición con esa cantidad puedes negociar Bitcoin pero con ADA con Ethereum con cualquiera que sea más pequeña y 100 dólares con 10 mil hubieras ganado más pero también hubieras perdido más así que aquí el tema no pasa porque escojas un fondo de inversión a otro sino porque no puedes hacer un tipo de operación que no te acepte al mercado porque vas en contra del mercado no puedes vender los mil porque ella venía ella venía rechazando 31 mil 17 tú la vendes en 31 mil 2 48 porque ves que hace un swing porque ves que hace un swing este swing dice no aquí yo voy a a Hawaii y no estabas sobrevendida y el mercado reaccionó y te dio esta vela esta vela y después ella siguió cayendo si te das cuenta ella siguió cayendo porque el mercado de aquí aquí estaba cayendo pero entró en una en un short squeeze porque que abre un corto aquí José y llega a las bandas tiene que empezar a comprar el corto pero muy rápido porque el comprador le produce un short squeeze que es esto y se le pierde el corto ok así que más horas nalga y algunas cosas que no entiendas de lo que yo te estoy diciendo ve a ver a Trujillo porque él usa otro lenguaje que es el lenguaje de los operadores de ustedes el mismo lenguaje alguna pregunta señores porque ya tengo que apagar la clase ya muchas gracias cuídense me quedó un tema de